¿Qué hay, gentes? Aquí Dardave en un nuevo vídeo del Star Wars Battlefront probando la beta. He de decir que es el tercer vídeo que estoy haciendo. Aparte, pues echaré varias partidas y demás. He conseguido algún arma nueva que no las voy a andar probando. Y, eso sí, he de decir que el juego me está gustando bastante. Además, me he enterado que van a sacar un modo... Perdonad que es que me he quedado sin aire ahí un momento. Entonces, me he enterado que van a sacar un modo historia. Con, bueno, pues una historia inédita aparte. Que no tiene nada que ver con las que ya existen. Para el juego. Lo cual me parece bastante curioso. Es decir, como tal, un juego multijugador. Si tiene historia. Gana bastante. Con esto se parecerá un poco más a los Call of Duty. A los Battlefield. Etcétera, etcétera. Porque, bueno. Viene a ser un poco el modo de juego. Es un juego que realmente es multijugador, como tal. Que realmente, pues es para batallas. Jugando con más gente. Pero que tienen, pues, una parte de historia. Que puede ser imprescindible. Pero que nunca está de más. Y además, realmente hay historias. Que han hecho en algún Call of Duty. En algún Battlefield. Que realmente... Que hay ahí uno. Vamos. Nada. Perfecto. Así es como se muere. Eso. Lo que se estaba diciendo que es... Bla, 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 bla. Battlefield, Call of Duty, modo historia. Vale, que son prescindibles. Porque es un juego enfocado básicamente a jugar multijugador. Pero que hay historias que realmente merecen bastante la pena. Creo que la historia, como tal. Que más me ha gustado. De un Call of Duty. Battlefield no le llega a jugar. Bueno. No. No le llega a jugar. Creo que nunca. Pero de un Call of Duty, por ejemplo... Mira, este se va a llevar uno. Se murió. Y, 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 e, 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 e. Vaya, hombre. Le estaba cubriendo al compañero. Tres compañeros le estaban cubriendo. Bla, bla, bla. ¿Qué estaba diciendo? Eso. Creo que la historia que más me ha gustado de un Call of Duty. Es la historia del Modern Warfare 2. Es, sin lugar a dudas, mi Call of Duty favorito. Habrá que ver ahora con el, el World Warfare 2. A ver cómo van las cosas. Pero, eh, eso. De momento yo ya tengo mi favorito. Vale, vamos en proporción 1-1. Una muerte, un asesino. A ver si podemos mantenerla toda la partida. Sería un bonito logro. Un gran logro. Algo bueno. Y no tenía que haber puesto el escudo porque, mira, me casi. Mira, este, por la espalda. Vamos. ¡Ey! ¿Se puede atacar huerbo a huerbo? ¿Desde cuándo se puede atacar huerbo a huerbo? Vamos a ver. Mi objetivo hoy es usar estos personajes que hay aquí. Vale, entonces intentaré conseguir suficientes puntos. Eh, no creo que consiga suficientes como para Dark Mall. Pero sí que quiero ir probando, pues, los distintos drones, personajes más tochos, etcétera, etcétera que hay. Y lo que os estaba contando venía que... Ah, sí, eso. Que le van a meter un modo historia. Entonces, no sé. Habrá que verlo. Puede que esté bien, puede que no. Me fastidia un poco el que solo puedas probar dos mapas. Porque no acabas... ¡En toda la cara! ¿What? Que no acabas de apreciar como tal, pues, todo lo que es el juego. Porque he de deciros que... Vale, el mapa este. El de tierra. De droides contra clones. Está bastante igualado. El otro mapa. El mapa de batalla espacial. No. Para nada. O sea. Si eres del imperio, tienes mil veces más posibilidades de ganar que si eres de la alianza rebelde. O sea, no tienes oportunidad de ganar si eres de la alianza rebelde. Tal cual. ¡Eh! ¿What? ¿Me han disparado cuando estaba cubierto? ¡Mierda! Un francotirador. He de deciros que de las clases que he probado. O sea, es el tercero que estoy grabando, pero sí que llevo alguna partida más. Que no la pondré como tal. Pero sí que... A lo mejor hago un recopilatorio de mejores momentos. De momentos más interesantes. Mejores bajas y demás. Entonces, vamos a ver. El drone este... No sé. Me da como medio... Es como llevar una nave. En el fondo. ¿Ves? Esto es de lo que mola del mapa. O sea, puedes jugar en tierra. Pero si descansas y tienes suficientes puntos. Pillas una nave. Subes a atacar al cielo. Y va a haber casi seguro alguien. A ver. ¡Venga! Que tú eres mío. Que ya te tengo. Bueno. No sé quién lo ha matado. ¡Eh, feo! ¡Fuck! Vale. Autonota. No acercarse demasiado a los edificios porque puedo estrellarme contra ellos. Volvemos a mi clase pesada. Estoy listo de ir. Estoy listo de ir. Y vamos a ver. Bla, 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 bla. Eso. Que en el mapa del espacio está hiper roto. O sea, si eres... De la alianza rebelde no tienes prácticamente ninguna oportunidad. Entonces, sí que me gustaría que los mapas estuviesen un poco más compensados. Nada más rollo este. En este, pues, tienes a lo mejor 55-45. 55 los droides. 45 los clones. Pero que por lo menos está balanceado. O sea, es que en el otro... A lo mejor la proporción es 70-30. Incluso menos. Porque ya os digo. O sea, yo lo he jugado un puñado de veces. Y ni una. ¡Ni una! Mira, te acabo de ver cómo corrías por el lateral tío. Nada que hacer, por favor. Creo que he perdido desde hace rato mi proporción 1-1, ¿no? O sea, voy como... 1-2, 1-3. Puede ser, he muerto bastante más de lo que he matado. ¿Qué? ¡Se ha quedado un tiro! Recordadme la próxima vez que le tiro una granada rápidamente. Vamos a ver. Otra nave. Otro droide. Señor droide. ¿Eres más o menos manejable que el otro? ¿Eres mejor o peor que el otro? ¡Uh! De momento mola más. O sea, el otro... Básicamente me veías como un bicho raro. Este parece una nave en condiciones. ¡What?! ¡Hala! Apoyo aéreo a la mierda. ¡Cuidado! ¡Wey! Vale, quiero probar una cosa. Voy a subir todo lo arriba que pueda. Y hacer pasadas. A ver si puedo disparar a la gente desde la isla. ¡Madre mía! No he dado a nadie, creo, ¿no? Molaría bastante, la verdad. Vamos a ver. Sube. Vamos a hacer una pasada por la calle principal. Sí, sí. Ya lo sé. Estoy volviendo al mapa. Tranquilo. No te preocupes. Calle principal. ¡Vamos! 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 ¡Sube! Oye, algo es algo. Pues a lo mejor, si no hubiera gastado ni un punto en droides y demás, sí que hubiera tenido... Mira, este creo que es un aliado. Sí que hubiera tenido para... para usar a Darth Maul. O sea, en algún vídeo como tal me propondré jugar con Darth Maul. Molaría bastante. O con Rey, si estoy en el lado de los clones. Aunque han hecho un mix un poco raro, ¿no? Es como... Segunda trilogía. Primera trilogía de historia como tal. Y tercera trilogía luchando una contra otra. A ver. Tú, es que me encanta la pesada. Mata lo que sea. Cúbrete. Sigue vivo. Escapa. Haz las cosas básicas. Pero con un escudo, con un modo torreta que intenta activar antes que... Lo que no ha salido, que ya os lo enseñaré. Y con granadas. O sea, el modo torreta mola bastante. Ya os lo... Os lo enseñaré. Si llegamos a la sala del trono, es que tengo pensado como que es... A lo mejor no es así. ¡Eh! ¿De qué vas? Tengo pensado que es como una ulti. Entonces, que tarda bastante más en recargar y demás. El escudo carga bastante rápido. La granada, un poco más lenta. Por ahí estoy oyendo un sale láser. Estoy oyendo que no veo... ¡Eh! 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 ¡Mierda! Se ha puesto en buena posición el tío. Vamos a ver. Estas partidas duran más o menos unos 15 minutos cada una. Está... Está bastante bien. Puedes echar una partida rápida y dedicarte a otra cosa. Vale, creo que no voy a coger absolutamente nada más. Voy a ahorrar puntos a ver si llego a Darth Maul. Y si no, a ver si llego... Vale, el MTT ha llegado hasta las puertas. Significa que ahora simplemente tenemos que entrar. Vale. Cuando estás jugando como clon, te sale un aviso, si pasa esto, que te dice que te repliegues adentro del... Por eso digo que es 55-45. O sea, ahora... ¡Eh! ¡Hola, Darth Maul! Eh... Ahora, básicamente... Aplastas bastante. ¿Dónde haces? ¿Qué haces ahí fuera, tío? ¿Qué haces ahí fuera? No es que te mueres. Vas perdiendo vida si estás fuera. Vale, te da un aviso que te repliegues. Y no te dejas salir fuera a hacer muchas emboscadas y demás. Pero... Tienes bastante libertad dentro de lo que cabe. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Que nos están fundiendo, pero vamos, por todas partes. Voy a ahorrar, voy a ahorrar. Son 2.000 y 3.000 los droides de batalla. Si no llego a Darth Maul, que posiblemente no llegue, acabemos la partida antes. Jugaré con un droide de batalla. Pero si echamos el carbur, o sea, un droide de batalla son unos 2.000 el barato, pongamos. Más 1.000, más... Unos 800. Más lo que me sobró un poquito, sí que hubiera tenido. A ver. Nadie por aquí. Moriros. Madre mía, como me han puesto de vida. O sea, no sé si estáis viendo la vida que me queda. Ahí está, recuperando. A ver, tú. Le emociona el turno. ¿Vale? No sé cómo se captura el sitio, así que voy a dejar que lo capturen mis compañeros. Yo voy a matar a quien aparezca por aquí. Y a cubrir un poco. Mira, mi compañero está... Vale, hay que interactuar, por lo que parece. Mi compañero está ahí interactuando. Aclaro, los droides piratean. ¿No? Se conectan ellos mismos. Tenemos a Darth Maul de nuestro lado, o sea... Vale, voy a hacer una cosa, que es ponerme aquí, que es por donde salen. Y en cuanto salga uno, matarlo. Me va a servir un poco de farmeo de puntos. Y me va a servir, pues, para cubrir el sitio. Entonces, así tenemos doble función. Hola. Mira. ¿Qué haces? Que estás donde no tienes que estar. No vuelvas. ¿Vas a salirme por la otra puerta? No parece. Están capturando el otro punto. Igual debería de ir para allá. Igual debería, ¿eh? Así como sugerencia. Igual tampoco debería. Vale, dejamos aquí el bobofet. Mira, nuestro Darth Maul ha venido para acá. Vamos a cubrir aquí. Me vuelvo loco. Me pongo el escudo y me vuelvo loco. No vayas por ahí, Darth Maul. Ni tú, por ahí ni nada. O sea, ya lo he explorado yo otras veces. Vale. Creo que la vamos a ganar. O sea... Mucho tendrían que matarnos. Mucho tendrían que matarnos para que no ganásemos ahora mismo. Muy bien. Puertas abiertas. Cuidado por ahí. ¡Juego! ¡Juego a todas partes! Da igual donde sea. Una, dos. Asomamos. No hay nadie. Absolutamente nadie. Vale, parece que no. Ah, si ya estás muerto. Ahí arriba. Por favor, muérete. No es que somos amigos. Tenía que haber tirado una granada. Vale, tengo suficiente como para coger un droide de batalla. Vamos a cogerarnos el caro. Hubiera podido cogerme a Darth Maul si no hubiera cogido el otro. Pero como no tengo muy claro que vaya a conseguir los puntos, vaya a matar y luego que Darth Maul esté disponible. Vamos a ir con el droide de Comar. Tengo un montón de vida. ¡Juego! Vale, no tanta vida como podría. Y aún así mirad, o sea, 1800 puntos. Mola bastante. No sé si te dan más puntos por jugar con los droides de batalla. O tienes la misma cantidad de puntos. Pero bueno. He de decir que la clase pesada es la que más me ha gustado. Las que he probado de momento. Y el especialista, el frango tirador, es la segunda que más. ¡Vamos! Es para volverse loco. O sea, te pones el escudo, tiras una granada y empiezas a reventar. Vamos a ver. Seis. Dentro. ¿A cuántos podemos llegar? Modo torreta. Esto es lo que os quería enseñar. Así como la ulti. Dura un tiempo limitado. Pero reventas. Vamos. Por todas partes. No tiene como el sobrecalentamiento que tiene. ¡Eh! Vamos a ver. ¡Uh! ¡Muerte! ¿No tengo el escudo? Sí, tengo el escudo. Perfecto. Y queda otro. ¿Dónde estás? ¡Fringao! Aparece si tienes agarices. ¡Vamos! ¡What! ¡Uh! ¡Muerte con victoria! Genial. Fantástico. Pues nada. Voy a dejar aquí el vídeo de una partidilla así. Unos 15 minutos. Espero que os haya gustado. Nos vemos en futuros vídeos. Y... ¡Adiós!